¡Suscríbete al canal! Creo que jamás te podré borrar Cambias de mi plan Y el mundo puede esperar a tu regreso Puedo esperar pero un día Y ese soy yo No puedo hablarte Si tú no estás Si quiero puedo más No importa qué dirán Vuelve a... Gran corpulcro de hospital Rojo de carquín ¿Cómo fue que fuiste tú A parar aquí? Lo que... Tal vez... Nunca te fallé Por lo que recuerdo Estás corriendo a donde... El miedo Piensa bien Las excusas pueden ser Armas que nunca te van muy bien Te veré Arrepentirte otra vez Por ti yo sería capaz de darte la vida Pero no sé qué hacer Más que esta triste Me dirías que te olvides Porque eso es imposible Pero no Me dirías que te olvides Ya basta de ti Ya basta de mí Ya basta de todo Ya quiero reír Difícil será Empezar a olvidar Me lo voy a brincar Ya quiero sanar Quiero sanar Mírame, mírame Quiero ver Traigo a ojos al revés Pero tú dime de Mírame, mírame Quiero ver Que me tienes a tus pies Por favor, mírame Tan solo mírame Amor Ya no Quiero estar cerca de ti Quiero mirar Tres ojos y sentir y me acuerdo Que no te necesito Y que me abro Y ahora regreso No soy el mismo Escuchas esto ¿Te acuerdas de mí? ¿Quieres buscarme? ¿Piensas mirarme? Puedes hacerlo solo en la tele ¿Qué? Sé que hay algo más Y no sé Cómo encontrar Las luces Te escuché decir Hasta siempre Vámonos De aquí no hay tiempo Que perder Prepárate Cuánto dolor Puedes cargar Vuelve tanto y el año Ahora volverte a encontrar Se convierte en desconsuelo Y en insana ansiedad Y es que tengo este recuerdo Recurrente y circular Amor Amor Otra vez mire tu rostro Otra vez soy tu voz Y me lamento por no estar allá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Te gustó Esto no está bien para los dos Tú, 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 tú Tuve que vienes hoy Yo no me voy a callar No, no, no No sabes lo que soy capaz de hacer por ti Que hoy Así como llegué Sin ti me voy Me voy Me voy No sabes lo que soy capaz de hacer por ti Que hoy Así como llegué Sin ti Apérrate a la vida No la sueltes Que todavía no termina Apérrate a la vida Con los dientes Pero tú Tú siempre me dejas Yo sé que sientes algo más Por mí Y si te vas Y si te vas Y si te vas Siente Hoy mueres Tu fuente Dime Que no fue tu intención causar de dolor Miente Y no me digas que no fue el mejor Dime Que no fue tu intención causar de dolor Miente Miente Y no me digas que no fue el mejor Miente Y no me digas que no fue el mejor Pensarlo bien Y no me digas que no fue el mejor Y no me digas que no fue el mejor Y no me digas que no fue el mejor Este es tu tiempo Este es tu error De todo el canto explota el corazón Y no me digas que no fue el mejor